Este día está a punto de ser uno de los días más épicos de todo el canal y esto es porque hoy les vamos a regalar una Playstation 5 Si, así como lo oyeron, con una dinámica bastante innovadora que posiblemente vaya a durar algún tiempito y vamos a motivar a la raza a salir a los tianguis Si te quieres ganar una Playstation 5 a base de chacharear quédate con nosotros que enseguida ¡Comenzamos! Antes de seguir con el video les quiero presentar una app que me ha ayudado a obtener ingresos extra para así traer más contenido al canal Les presento a Binomo Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente desde cualquier dispositivo ya sea Android, iOS e incluso PC Ahora les enseñaré cómo invertir dentro de la app En este apartado elegiremos el tiempo que queremos predecir Solo lo seleccionan y listo Lo segundo que tendremos que elegir es cuánto queremos invertir En este caso yo invertiré 2000 pesos mexicanos Lo seleccionamos y listo Ahora va la decisión más importante y es elegir si la gráfica subirá o bajará en base a su recorrido En este caso yo decidí que va a bajar Ahora solo toca esperar el rango de tiempo que elegimos Y listo aquí está la ganancia que obtuve gracias a mi inversión Una completa locura Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro del app en tu cuenta demo Por eso en la descripción te voy a dejar un link con mil dólares ficticios para que puedas practicar y generar más ingresos Y recuerden que la aplicación es para mayores de edad porque si haces trading de manera descuidada puede atraer ciertos riesgos También les recomiendo seguir las redes sociales de Binomo ya que suelen hacer sorteos y dar información de mucha utilidad Sin más que decir los dejo con el video Se estarán preguntando muchos de ustedes ¿Cómo nos vas a regalar la Playstation 5? Y ahorita les explico Y es que la van a ganar con una Playstation 1 ¿Sí? Así como lo están oyendo Esta Playstation 1 dentro tiene una Playstation 5 Pero van a decir ¿Cómo? Si no cabe una Playstation 5 dentro de esta consola Pues ahorita les voy a explicar más o menos que onda Ahí te va Luis ¿Verdad que te engañé? Aquí tenemos al ingeniero Wawis Se va a estar a punto de desarmar la Playstation 5 para enseñarles Cómo va a estar la dinámica Dentro de esta Playstation 1 Está una Playstation 5 Pero no de forma física Sino de forma simbólica Y ahorita les explicamos Como pueden observar aquí tenemos un QR Este QR no se los vamos a enseñar completo Pero lo vamos a esconder dentro de esta Playstation 1 Guachalo, escóndelo wey Lo vamos a esconder ahí abajito de lo que sería el lector Y la persona que se lo encuentra al momento de escanearlo Le aparecerá un número de Whatsapp Con la información de que se acaba de ganar una Playstation 5 Si se comunica, enseña la consola y todo eso La habrá ganado De una forma bastante creativa ¿No lo creen? Y por caso de que el otro QR no aguante o algo así Vamos a poner aquí igual uno abajito Es el mismo QR No representa a los Playstation 5 Pero sí por si algo le llega a pasar a esto o algo así A ver Mavis Siendo completamente sincero Si tú llegas a ser un pepenador o algo así Tú si llegas a encontrar un piche QR en una Playstation 1 ¿Lo escanearías? ¿Qué le harías? Pues mira wey Si yo fuera pepenador Desde mi experiencia, mi punto de vista Me dedicara a pepenar este tipo de cosas Creo que lo que haría nada más sería agarrarlo y decir Me sirve Me lo llevo Y lo calo rápido Si no jala o así Pues ya wey diría para la chachara Y ya lo iría a dar en un 20, un 30 al tianguis Y ya wey No me tomaría la molestia de abrirlo Y estarle ahí intentando hacer algo Así que cualquier persona tiene la posibilidad de ganar una Playstation 5 Y no lo vemos como una dinámica a corto plazo Si no que tarda alrededor de unos dos meses Medio año Incluso un año En que alguien llegue a ganarse una Playstation 5 En estos días igual vamos a estar rifando una Ya tendrán ustedes ahí la información Pero vamos a rifar esta igual Para que se motiven a ir los tianguis Empiecen a comprar las Playstation 1 Y todo el asunto Y posiblemente alguien la consiga No sé si lo hagan rápido Si lo hagan lento ¿Quién sabe? No pues como que eso ya no te importa ¿No? Cállate wey Oh pues es que ya son cosas personales Como que Como que tú lo haces rápido Y tú lento En pocas palabras Si te llegas a encontrar esta Playstation 1 En un tianguis Serás acreedor de una Playstation 5 Y ahorita les explico Como va a llegar a los tianguis Aquí atrás tienen el basurero más grande Posiblemente uno de los más grandes De todo México Con 30 hectáreas de distancia Cabrón Es muchísimo espacio La tenemos aquí atrás Vamos a entrar al basurero Y lo vamos a tirar en un buen lugar Y posiblemente en unos meses La empiecen a ver en los tianguis Suena una completa locura ¿No lo creen? Pues acompáñennos Y bueno bros Pues estamos caminando hacia el basurero Pues es que aquí va el Mavis Vamos aquí No sabemos por dónde está la entrada Desconocemos que hay entrada Así que pues estamos aquí caminando A ver en qué momento encontramos una entrada Y ahí nos clavamos A ver qué pasa Va a ser una aventura larga Al parecer 30 hectáreas 30 hectáreas Váyanse a la verga Váyanse a la verga Váyanse a la verga Eso es mucho Llevamos caminando No mamá Llevamos un rato Cabrón La neta Espero que alguien Se encuentre hasta Play 5 Y verdaderamente Valga la pena Cuéchense Pues miren Hay un río de mierda aquí No no mames Le voy a caer en la mierda Voy a ser el hombre caca ¿Eres idiota O te parió un teletubi? Ya güey Por favor Idiota Con cuidado güey Si te caes el chile Yo te dejo aquí güey Por un demonio Lo que faltaba Mira Que asco güey Los del asesino güey Ya los ensuciaste Los pibes en la primaria Yo corro como Naruto güey Este muchacho Me llena de orgullo Pues miren banda Desde aquí ya se ve Las pinches Cosas de basura La verga Las pinches montañas Mira güey Aquí hay Aquí hubo que debe haber Chacharita güey Y eso es gratis güey Ahí dice gratis Puta Que ofertón Yo nunca imaginé Que aquí Veniría a pepenar güey Mira ¿Una lap? Si güey Es una lap A ver Es carcasa perro Que te creíste Que bueno ¿Tiraron una lap nueva? Que estás pendejo ¿Qué güey? Bueno tú estás pendejo ¿Qué hijo? Esas son de Roberto No Si la tiraba Si vas a tirar una Play 5 Pendejo Si es cierto El camino Fue extremadamente largo Ya que no sabíamos bien Bien por dónde estaba la entrada Estuvimos bien giles La verdad Ya después nos dimos cuenta Que habían bicitaxis Y ya nos regresamos en uno ¿No? Pero de ida Estuvimos caminando Por alrededor de 40 minutos Una hora En sí Es un camino Extremadamente largo Yo una vez Estando muy por dentro Del basurero Y donde ya se veía Que había mucha basura Y demás Decidimos tirar La Playstation 1 Ya que Pues sí Este era un buen lugar Yo sé que en unos días Va a llegar un pepenador O algo así La va a agarrar La va a mandar directamente A las cosas de videojuegos Y en unos días Quizás la veamos En el tianguis Tratamos de no ponerla Tan atrás Pero tampoco Tan en la entrada ¿No? Como pueden ver Ya hay muchísima basura Y montañas Y montañas Así que espero Y alguien la pueda encontrar Yo incluso Siendo que Para estas instancias Ya alguien la encontró Pero bueno Esperemos Que alguien la encuentre Para muy pronto Estar dando Esa Playstation 5 Al ganador Como pueden observar Aquí ya vamos De regreso Como les digo Encontramos un bichitaxi No sabíamos Que en una entrada había Pero como no entramos Por la mera entrada Nos bajamos En las meras vías Ya que dejamos El carro por ahí botado En si pues Para bajarnos rápido Al basurero Y pues regresar Por el carro Más tarde ¿No? Y bueno bros Pues ya vamos regresando De acá del basurero De estar caminando Horas a la verga Porque la neta Si está lejos Banda Está bastante lejos Y pues como vieron En el video En uno de esos basureros Grandísimos Que tienen Hectarias Y hectarias Dejamos la Playstation 1 Que posiblemente Algún pepenador La encuentre No le dejamos Muy escondida Y empieza a llegar Pronto a los sianguis Y si se le encuentra Un pepenador Igual estaría chistoso ¿No? Que se haga una Play 5 Con una Play 1 De la basura Estaría Muy pero que muy cagado Así que Pues no sé La neta Estuvo bien Cabrón Esta aventura Venir a estos basureros ¿Tú qué Tienes que decir ¿Tú qué tienes que decir Mavis? No No Está chida La experiencia Pero Es de concientizar La neta Si banda Ver toneladas Y toneladas De puta Basura Dicen No mames Es que pedo Estamos bien Pero pues ya ni pedo Pero bueno banda Hasta aquí queda el video Del día de hoy Si alguien se llega a encontrar Esa Play Station 1 Con una Play Station 5 Adentro No olvide contactarse No olvide escanear el QR Y nos vemos En un próximo video Esperemos Y esto sea muy épico Suscríbanse al canal Del Mavis Suscríbanse al canal Y hasta la próxima Adiós